A veces algunos fenómenos naturales pueden ser más aterradores o sorprendentes que los cuentos y las historias que se suelen contar en Halloween, aunque en muchas ocasiones es necesario separar la realidad del mito. Un buen ejemplo lo encontramos en el corazón de África, en el Valle del Lift, donde existe un lago que supuestamente convierte en piedra a los animales. ¿Hasta qué punto es cierto esto? En pleno Valle del Lift, este lago de aguas cáusticas es el lugar idóneo para conocer la esencia local de la vida Masái. Porque sí, estas tierras son territorio de flamencos y de esta tribu de pastores con la que comparten territorio. Los pequeños poblados encontrados son el fiel reflejo de sus costumbres y tradiciones que nos permiten conocer de primera mano una forma de vida ancestral, un lugar inhóspito y alejado de cualquier lugar en el que tan solo los Masáis y los flamencos son capaces de extraer la poquísima y escasa vida que contiene. Con 50 kilómetros de largo y 25 de ancho es el lugar de anidación de miles de flamencos rosas que se alimentan de las algas rojas de sus aguas. El lago Natrón es un lago salado no muy lejos del lago Manyara, en la zona norte de Tanzania. Se encuentra en el Gregory Lift, la rama oriental del Lift de África Oriental y al pie del Oldo Injolengay, un volcán activo. Es un lago bastante superficial, con menos de 3 metros de profundidad, y una anchura que varía en función del nivel del agua. La zona recibe lluvias estacionales irregulares, principalmente entre diciembre y mayo. La temperatura del agua suele ser superior a los 40 grados, si te gusta el contenido suscríbete y dale like. A medida que el agua dulce se evapora en el lago, queda agua con altas concentraciones de minerales salinos como el sodio y la trona. La alcalinidad del lago puede alcanzar un nivel de pH superior a 12. En este entorno prosperan bacterias especiales y algas que forman un caldo de cultivo ideal para la vida de las aves. Entre estos organismos alófilos se encuentran algunas cianobacterias que, al igual que las plantas, producen su propio alimento mediante la fotosíntesis. El pigmento rojo de esas cianobacterias produce el color rojo intenso de las aguas más profundas del lago, el color anaranjado de las menos profundas y el rosado de las costras de sal alcalina de la superficie del lago. Para los flamencos, este es un lugar de cría seguro, ya que la mayoría de animales encuentran inhóspito su entorno cáustico, su elevada temperatura, hasta 60 grados, y su alta salinidad. Por tanto, constituye una buena protección contra los depredadores que intentan llegar a los nidos en las islas de evaporación estacional. Cada año, más de 2 millones de flamencos vienen a poner sus huevos y las crías nacen entre septiembre y abril. Las cianobacterias aumentan con la salinidad del agua, y el lago puede albergar más nidos. Los flamencos más grandes también se reproducen en el mar de Waden. Algunas especies de peces, como la tilapia, pueden sobrevivir en el agua de la orilla, que está menos salada. El lago Natrón también alberga algunas algas endémicas, invertebrados y otras aves. Cerca del lago pueden verse decenas de miles de aves, lo que convierte al lago Natrón en un destino ideal para los amantes de las aves. Pero el lago Natrón también es conocido por la creencia de que sus aguas petrifican a los animales debido a su alto contenido de carbonato sódico. Realidad o ficción, lo que es innegable es que estas aguas teñidas de rojo, plagadas de flamencos y con la silueta omnipresente del volcán Oldón Yolengay, sagrado para el pueblo Masái, son un regalo para nuestros ojos. Es uno de los lagos más extraños y sorprendentes de la Tierra por su poder de petrificar a todo tipo de aves y animales terrestres que tocan sus aguas. La razón es simple, sus aguas son tan ricas en carbonato de sodio que, momifica, a los animales que, accidentalmente y por su poder reflectante caen en sus aguas. Esto hace que los cadáveres luzcan como estatuas. De ahí que se conozca al lago, como el lago Natrón y el conservador natural de la muerte. Con unas aguas que ascienden a una temperatura de 60 grados centígrados y un pH alcalino de entre 9 y 10,5 es más que obvio que no es complicado morir tras un chapuzón en este lago, que debe su nombre a la sustancia que utilizaban para secar a las momias en el antiguo Egipto. Cuando un animal muere y entra en contacto con las aguas alcalinas del lago, se produce un proceso químico llamado calcificación. La alta concentración de bicarbonato de sodio y otros minerales en el agua reacciona con los tejidos blandos del animal, formando una capa de carbonato de sodio alrededor del cuerpo. Esta capa de carbonato de sodio, también conocida como piedra de Natrón, preserva la forma y los contornos del animal, petrificándolo. Esta petrificación es un proceso gradual y puede tardar semanas o incluso meses en completarse, dependiendo del tamaño del animal y de las condiciones ambientales. A pesar del impacto, cuando el agua se retira en las estaciones más secas, los cadáveres de las aves, desecados y químicamente conservados, aparecen en la costa. Así es como la extraña naturaleza le da una segunda vida a las estatuas de sal del lago Natrón en Tanzania. Aquí los únicos seres vivos que son capaces de habitar sus aguas son las algas de color rojizo, así como los peces alcolapia alcalica, que han conseguido adaptarse a sus duras condiciones. También es usual ver una bandara de flamencos enanos, que consumen sus algas filtrando las aguas alcalinas con su pico. Aunque no siempre luzcan tan coloridas, sus aguas están teñidas de naranja en las zonas de mayor evaporación por la proliferación de algas, y también de rojo en algunas zonas más profundas. La capa de sal alcalina sobre la superficie del lago suele ser blanca, pero también a menudo de color rojo o rosado debido a los microorganismos que la pueblan. El lago también alberga otros organismos amigos de la sal, como algunas bacterias, e incluso algunas especies de peces. Pero las altas temperaturas que se alcanzan en la zona, así como el alto contenido de sal de la laguna no es compatible con la mayoría de la fauna silvestre. Se pueden apreciar formaciones de espirales de carbonato sódico que surgen de las profundidades de la Tierra a través de géiseres, lo cual les otorga su peculiar aspecto. Estas espirales que decoran la superficie de sus aguas, junto a la espuma blanca que surge por la acumulación de sosa en las orillas y la tonalidad roja que adquieren sus aguas o la sal, hacen de Natrón, el lago rojo de Tanzania, uno de los paisajes más peculiares del mundo. El lago es uno de los protagonistas del libro Across the Rabbitland, tercer volumen de una trilogía que el fotógrafo Nick Brandt ha realizado sobre la desaparición de especies en el continente africano. Brandt encontró todo tipo de pájaros y otros animales muertos en las orillas del Natrón. Las figuras en forma de remolinos que se observan en la superficie son géiseres, unas fuentes termales que emiten periódicamente una columna de agua caliente y vapor desde el fondo del lago. De hecho, traer agua dulce alteraría enormemente el equilibrio ecológico del lago y muchos en Tanzania han luchado activamente contra la introducción de agua del río Eguaso en Egeiro. Si la salinidad del lago disminuye, las cianobacterias también disminuirán y provocarán una pérdida de hábitat para los flamencos en peligro de extinción. Además de perder un hábitat para las aves, el mundo también perdería una maravilla natural hermosa y salada si se desvía demasiada agua hacia el sur, hacia Natrón. Este lugar es intrigante para muchos, siniestro para otros, pero también es un pequeño oasis para especies como las algas rojizas, los flamencos enanos o la tilapia Alcolapia. Pero, una vez más, es un lugar que nos muestra que nuestro globo terráqueo está repleto de lugares fascinantes y diversos.